Hola a todos les saluda Reina de Casa y Familia TV Nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo la transacción de CVS para esta semana que viene 23 al 29 Tome nota de las transacciones que vamos a hacer y que cupones vamos a usar Recuerde que cambia los precios y también cambia el valor de los cupones dependiendo del área de donde uno vive Así que vamos a empezar Nuestra primera transacción va a ser un producto que se llama Renu Estos están a $7.99 y hay un cupón de $2 que lo puede printear en la página de coupons.com Y después del cupón pagaríamos $5.99 y nos regresan $5 Y en esta primera transacción vamos a meter dos pastas Crest que están a 2x5 Y vamos a meter dos cupones de $0.75 cada uno que salió el $1.27 en el PG Después de los cupones pagaríamos $3.50 y nos regresan $2 Y también vamos a meter un desodorante de Speed Stick que está a $1.99 y hay un cupón de $1 que salieron Como hace dos semanas atrás, no recuerdo que fecha salió pero viene para esta semana también Dos, tres en el Smart Source, un cupón de $1.00 Así que después del cupón pagaríamos $0.99 Y también vamos a meter este producto Es Rapid Sleep PM que está $1.99 y nos regresan $1.99 Esto va a ser nuestra primera transacción Después de los cupones vamos a pagar $12.47 después de los cupones $12.47 pero si usted tiene EBC de la semana pasada va a pagar menos aquí Aquí lo puede meter para que pague menos Y si no pues va a tener que pagar $12.47 de su bolsa y nos regresan $8.99 en EBC Con esos $8.99 nos vamos a la segunda transacción Vamos a hacerlo con los productos que está generando la tarjeta de $10 En la compra de $30 Vamos a ver Aquí están aquí arriba Vamos a comprar dos candelas que están a $3 cada uno Por dos son $6 y vamos a meter un cupón de $2 en la compra de dos Que salió el $1.13 en el Smart Source Después de los cupones vamos a pagar $4 Y si no quiere las candelas Si usted quiere comprar este Glean Expression Estos están a $3 también cada uno Y hay un cupón de $2 que lo puede printear en la página de Coupons.com También usted lo puede hacer con esto Pero en este caso nos vamos a quedar con las candelas Y después vamos a traernos los papel de baño Scott Que están a $7.49 Vamos a comprar un paquete $7.49 y vamos a meter un cupón de $1 que salió el $1.13 en el Smart Source Después del cupón vamos a pagar $6.49 Y también vamos a meter las servilletas Vamos a meter tres paquetes que están a $5.49 Por tres va a ser un total de $16.47 Y vamos a meter tres cupones de $1 cada uno Que salió el $1.13 en el Smart Source Después de los cupones vamos a pagar $13.47 Y para completar los $0.30 vamos a meter un jabón de lavar traste Palmolive que está a $0.99 Y hay un cupón de $0.25 que salió el $1.20 en el Smart Source Después del cupón vamos a pagar $0.74 por esto Así que por todos sin cupones va a ser un total de $30.95 Pero después de los cupones vamos a pagar $24.68 Y aquí vamos a meter los $8.99 de la primera transacción Los $8.99 en Extra Box de la primera transacción Nuestro total a pagar va a ser $15.69 Eso es lo que vamos a pagar de nuestra bolsa $15.69 y nos regresan los $10 en una tarjeta de CVS Cash Y con esos $10 nos vamos a la tercera transacción Nuestra tercera transacción la vamos a hacer con los pañales De la marca de CVS. Esos están bien buenos para aquellas personas que tienen bebés Vamos a comprar dos paquetes de estos De Ampers Y estos están a $2 por $15 Y aquí vamos a meter un cupón de $1 que la máquina roja estuvo dando la semana pasada Y después del cupón vamos a pagar $14 Y también vamos a comprar un paquete de los wipes que está a $5 Y también la máquina roja estuvo dando un cupón de $1 Así que por esto vamos a pagar $4 Y sin cupones pues serían $20 Y después de los cupones son $18 Y este vamos a meter los $10 de CVS Cash Después de los $10 vamos a pagar $8 Y nos regresan $5 Eso es lo que vamos a pagar $8 de nuestra bolsa y nos regresan $5 Porque aquí hay que comprar $20 y nos regresan $5 Eso va a ser la tercera transacción Y pues después nos vamos a la cuarta y última transacción Vamos a comprar este producto de Dermashield Que está generando $10 de Extra Box Esto está a $19.99 Hay un cupón de $5 que sale para esta semana $2, $3 en el Red Plum Después del cupón vamos a pagar $14.99 Y vamos a meter los $5 de ABC de la tercera transacción Después de esos $5 vamos a pagar $9.99 Y nos regresan $10 Creo que no está nada mal Y pues ahí lo vamos a dejar Porque ya no hay más para seguir haciendo transacciones Pero si usted mira una que le parezca bien Pues usted lo puede comprar Y también lo que le quiero decir Que para esto viene un cupón de BuyOneJetOneFree Para los Guillet Y estos están a $7.99 Pero no sé cuánto es el máximo del cupón Así que si usted quiere aprovechar A comprar estos productos de Guillet Va a estar bien bueno Porque el cupón viene de compra uno Y el otro es gratis Eso va a ser todo Así que ahí lo vamos a dejar Muchas gracias por vernos Y pues Dios me los bendiga a todos Y luego nos estaremos viendo en otro video ¡Gracias!